Lo que no se ve no existe, ¿no? Porque si no se ve, no se ve. Claro, pero si no existe, ¿qué pasa? Que no se apoya. Y si no se apoya, no se financia. Y si no se financia, pues no se puede realizar, ¿no? Y todos queremos hacer muchas cosas, muchos proyectos, a todos los niveles. Fijaros en el mundo del teatro, del arte, vosotros, a todos. Claro, ¿qué necesitamos? Visibilizar lo que hacemos. Entonces, desde ya, aunque Héctor dice que no hace falta, vamos a crear el hashtag generarte2023. Y vamos a empezar a sacar cosas sobre lo que estamos haciendo aquí. ¿Os parece? Yo no he dicho que no haga falta el hashtag. He dicho que ya las redes, no hace falta que pongan la almohadilla, que ya reconocen las palabras. Muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cuánto conseguimos. El encuentro de octubre no estuvo mal, pero fue flojito. Vamos a ver si este conseguimos. Bien, rapidito. Bueno, el tema de la comunicación. A ver, esto es una comunicación idílica. Yo veo a esta muchacha y le digo, le empiezo a contar mi vida y tú la tuya y nos vamos a llevar muy bien. El problema, ¿cuánto es? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este grupo? Que es que esto es lo que nos pasa. Yo estaba contando una cosa, tú estabas contando otra, el otro cuenta otra cosa, cada uno va así. Así, entonces, bueno, esto ya es un poco más complejo, ¿verdad? Sí. Y aquí da muchísimo más problemas de confusión, ¿verdad? Esto es como nos sentimos en la juntación cuando nos llamáis por teléfono. Bien, hay un pobre ahí que dice, socorro, ¿qué pasa? Me llama uno, me llama el otro, me llama no sé quién, ahora falta esto, ahora no sé qué, ahora la factura, la programación, ahora el... Ah, aquí estamos. Vale, bueno, ya llega un momento en el que ya, porque bueno, hay gente que llama simpática y hay otros que llaman no tan simpáticos. Por eso, ¿qué planteamos? Que lo mejor es que escribamos qué necesitamos. Porque cuando uno manda un correo electrónico y dice lo que necesita, la persona puede estar hablando por teléfono, puede estar en una reunión y te puede contestar y estamos siendo más eficaces para irlo haciendo. Que cuando mandéis una comunicación o algo, es importante que os identifiquéis, porque cada vez nos mandáis más correos electrónicos, sobre todo, por ejemplo, de los centros, que dices, no me funciona el cooperativo, entonces mandáis el vuestro, que es un Gmail, y no sabemos quién es. Entonces es, por favor, decir, llamo de este centro, hago no sé quién, claro, para poderos atender y mejor. Y dar toda la información. Muchas veces, nosotros hemos mandado ahora la información sobre el correo del curso de Miraflores. Durante dos meses, todo lo que nos vais a mandar pone Miraflores. Porque aunque nos mandéis el contrato, no vais a cambiar el título, porque como vais a reenviar el último, va a seguir apareciendo Miraflores. Es cuando uno escriba un correo, decir qué es lo que, sobre qué tema es. Porque si yo veo Miraflores, ya no será importante, y Miraflores ya ha pasado. Entonces no voy a contestar y os vais a quedar sin cobrar este mes, porque no sabía qué era la factura o la programación. Digo que es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿A dónde nos lleva la comunicación? A poder mostrar el trabajo que hacemos, que se visibilice, y estos son los datos que tenemos de los canales en los que estamos como fundación. Hemos perdido un poquito últimamente, esperemos que con las nuevas incorporaciones, ahora Héctor nos contará algo, vayamos mejorando porque es importante estar en las redes. De los que estáis aquí, ¿nos seguís en redes sociales? ¿Algunos sí? ¿Hoy? Bueno. Es estupendo, es estupendo. Y es un buen comienzo, ¿vale? Estas son las redes en las que nosotros estamos trabajando. Hemos quitado Twitter. Y falta Instagram. Y falta Instagram. Estamos como FYME Muse. F-Y-M-E. Sí, vamos a quitar Twitter, que no lo hemos dicho, porque pensamos que no es una red que nos puede aportar mucho al trabajo que hacemos. No sé qué pensáis. Y sin embargo, creemos que para trabajar sobre todo, que cada vez se incorpora más gente joven, deberíamos de estar en Twitter. ¿Os parece bien? En Instagram. En Instagram. Twitter nos podría servir para conectar con docentes también, pero es verdad que Twitter, al final, aquí los jóvenes no saben mejor que yo, es un campo de minas muchas veces. Porque la gente entra en Twitter básicamente a ir contra cosas. Entonces, no queremos estar en un sitio en el que vayan contra, primero porque van contra nuestra filosofía, y segundo porque no queremos exponernos de manera gratuita y voluntaria a que alguien pueda aprovechar cualquier cosa, y más con el clima que te haya en este país ahora mismo, de que ataquen a la FYME por cualquier programa que tengamos. O sea, básicamente, y perdóname la expresión, es que Twitter es un vomitorio de odio. Entonces, en un sitio en el que no vas a estar cómodos, mejor no está. Por eso estamos tomando la decisión de momento, no vamos a borrar la cuenta, pero la vamos a dejar en stand-by, no vamos a moverla, a esperas de ver qué pasa. Aparte, la misma Twitter, que ya no es Twitter, ahora es X, o sea, tiene tantas variaciones en su vida ahora mismo, que no sabemos ni qué va a ocurrir con ella. Estoy de acuerdo contigo en que Facebook es ahora mismo una red zombie, pero de momento existe, tiene mucho peso a nivel de gente de 40 años para arriba, y entonces hay que más o menos mantenerla. Ahora os veréis los datos, nosotros somos muy fuertes y tenemos bastantes seguidores. Entonces, bueno, también lo que se interesa en un canal de este tipo es que la gente nos conozca, ¿vale? Nosotros en la... Toda la información del programa, de todas las ciudades que hace la Fundación, está en la página web de la Fundación, hay una parte privada de acceso al centro de recursos que lo vais a tener todos los docentes y artistas. Si alguno no lo tiene, lo que tiene que hacer es escribir un correo a FIME y os lo volvemos a reenviar para que lo vayáis teniendo. Y aquí tenéis lo que son los grupos en los que estamos. El acceso al centro de recursos es tan sencillo, una vez que os demos de alta ya podéis entrar y ahí tenéis acceso a toda la información. ¿Vale? Yo solamente quería que vierais algunos de los... Ah, quitamos las estadísticas. Estos son los perfiles que tenemos. Vale, pues es que quitamos las estadísticas. Sí. Yo creo que no pone ahora mismo los datos en los que estamos, pero tenemos más de 3.000 suscriptores y tenemos ahora mismo más de 2 millones de páginas vistas en los últimos años. Digo que sí tenemos unos volúmenes muy importantes de gente que nos va siguiendo. ¿Qué nos interesa también que nos sigan? También lo que son financiadores, administraciones, porque en la medida que te ven y ven lo que estás haciendo, pues lo pueden ir apoyando. ¿Vale? Y lo que os quería decir con esto es que estamos suspensos. ¿Por qué? Pues porque las cosas maravillosas que hacéis en los centros normalmente no lo difundís, se queda en el centro y lo decís en el centro, lo decís en la... se lo mandéis a las familias y poco más y a la consejería en alguna ocasión y sería bueno el poderlo difundir. Por eso el reto es cómo comunicar, cómo ampliar y cómo llegar a trasladar el trabajo que hacemos a un mayor volumen. ¿Estáis de acuerdo en qué es necesario? Bueno, pues esto, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Cuéntanos. Pues a ver, la primera manera de trabajar la comunicación es muchas veces yo que vengo del campo audiovisual a mi lado de la universidad, las primeras cosas que me decían los profesores cuando tú con 20 años vas con muchas ínfulas a clase en la de... Porque yo vengo aquí a reinventar el cine. Porque, vamos a ver, yo soy la leche. Luego se os pasa con el tiempo, ¿eh? Lo primero que nos dijo un profesor y yo me lo grabé a fuego es ¿qué quiere ver el público? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando comunicamos, no quiero decir solo lo que yo quiero contar, que también tenemos que intentar ponernos un poco en la piel de nuestro espectador, lector. ¿Qué le puedo aportar yo de valor? Y más hoy en día en las redes sociales que lo que importa es aportar valor. Lo que queremos es contar qué hace el museo, qué hacemos en el centro, pero además, ¿esto por qué te puede interesar a ti? En los colegios, en los centros educativos hacéis mogollón de proyectos al margen de museo, pero por supuesto incluido, que son súper interesantes. Y lo que decían a ver ahora mismo, muchas veces se quedan ahí. Porque no sabemos cómo transmitirlos. Y ahí está un poco el quité de la cocción, el cómo lo transmito, qué voy a hacer. Además, vimos con una serie de inconvenientes añadidos, que es que vimos en la época de la imagen, en la que todo tiene que ser con imagen, en cuanto vemos mucho texto, es como... Next. Siguiente cosa, no me interesa. O leemos en diagonal, vamos súper rápido, hacemos scroll súper rápido, no leemos nada, lo vemos todo en pantallas pequeñas, o en el ordenador, que vamos siempre muy rápido, y no nos gusta leer, nos gusta ver. Entonces tenemos que transmitir. Y para eso, incluso no es nada nuevo, que tenemos una for-in-moga de hace muchos años, que es una imagen vale más que mil palabras. Entonces tenemos que intentar transmitir algo con una cosa que no tiene apoyo de palabras, que es una imagen, y que sea lo suficientemente impactante, que llegue. Y aquí jugamos con que, claro, me diréis, pero es que nosotros no somos fotógrafos, somos docentes, somos artistas, somos adolescentes, no nos hemos formado de eso, es verdad, nadie nos forma de esto. Y el audiovisual es un lenguaje, sirve para comunicar, sirve para transmitir. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer, ser capaces de transmitir. Por supuesto hay que escribir también. Y de hecho, una de las cosas que suele pedir Anabel, que nos suele pedir a los artistas, es que mandemos, por lo menos, un parrafito de que hemos hecho. Pero también por una cuestión básica. Pensad que luego soy yo, o sea, vais a ser a mí al que me tenéis que apedrear, el que tiene que pasar vuestras noticias y colgarlas en la web. No soy adivino. No tengo una bola de cristal. Sois 800.000 centros, 500.000 artistas, y entonces me llegan fotos, y me llega, hemos trabajado en el colegio de este. ¿Haciendo qué? O sea, me gustaría que cuando escribáis, cuando mandéis algo, algo tan sencillo como las 5W del periodismo. O sea, ¿quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Sí, son seis. Ya lo sé. Es que hay una que es una H. Se llama 5W del periodismo. Las cosas de los anglosajones. Entonces, son esas seis preguntas. O sea, ¿quién ha hecho qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y un párrafo, no pedimos más, luego ya le salemos literatura, ya hace falta. Y siempre respetamos vuestros trabajos. O sea, yo qué sé. Pues por ejemplo, un día como hoy. Hemos trabajado en la cristalera de Miraflores de la Sierra con un grupo de alumnos que van entre los 18 o los 17 a los tal y tantos que tengo yo. Y hemos trabajado, a través del arte, para trabajar la igualdad de derechos y de oportunidades entre los sexos, aprovechando el día 25 de noviembre, el día mundial contra la violencia de género. Que el nombre no es así, pero bueno, la cortamos. Vale. Pues ya hemos dicho quién es, cómo, cuándo, dónde, por qué, qué hemos hecho. Y luego describís un poquito qué dinámica habéis hecho. Pues ya hemos hecho esto, lo otro y demás allá. Luego además, a la hora de vender eso con imágenes, tenemos una ventaja extraordinaria. En este caso hablo de, sobre todo, en el mundo de los artistas. Y es que todas y cada una de nuestras disciplinas son visuales. Y muchas veces, por ejemplo, hay aquí de teatro, artistas de teatro, tenemos aquí ahora, ¿vale? Y vosotros que también habéis visto teatro, ¿sabéis lo que supone? Muchas veces, yo también he hecho muchos años teatro, una de las cosas que me frustraba cuando hacía teatro, era como de, joder, qué guay, hemos hecho la obra, queda estupenda, y parece que la obra moría ahí. Es como arte efímero. Grabarlo. Un trocito, un ensayo, una cosita, algo que perdure, que quede, que luego podamos transmitir, que podamos compartir, que podamos generar. Porque además, pensad que la comunicación es también publicidad, en el sentido no estricto a la palabra, no de vender algo, sino que se me hará comunicar cosas. Juguemos con eso. Ahí está también lo de, ¿qué quiero decir de mi disciplina, de mi centro? ¿Qué quiero mostrar? Muchas veces, al hacer fotos, tanto artistas como docentes, yo lo entiendo también los artistas, yo soy artista, con lo cual sé lo que es, vamos muy rápido, queremos hacer la foto súper deprisa, y no nos fijamos en los detalles. Pero es que los detalles se importan. Ahí está la parte de, por eso este taller se llama educar la mirada, que tenemos que educar la mirada, fijarnos, antes de hacer la foto, y sobre todo, después, pues hay que repetirla. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tenemos un desconchón detrás de la pared, que es como, ¿nos apetece sacar eso? Ya no. En una disciplina como la de danza, hacemos imágenes súper plásticas, pero que en ese momento, a lo mejor, no hemos sido capaces de pararlo. ¿Vale? No pasa nada. Se falsea. Una cosa muy típica en cines es falsear la secuencia. Todo está planificado, hecho, ensayado, y se hace. Por ejemplo, Denison, yo le puedo dejar en un momento, decir, mira, no tengo, vamos corriendo, pero me reservo cinco minutos después de la sesión, antes de terminar la sesión, me reservo los últimos cinco minutos, y digo, venga, Denison, por favor, hazme una de las posturas que queda súper chula, a ver si eres capaz de colocarte, y que quede. Y hago la foto. Y entonces, el hijo lo encuadre, y digo, espérate, te vas a cansar, que no puedes hacerlo ahí de manera indefinida. Yo me coloco, a ver, hazme una vez. La hago, digo, vale, me he quedado con cómo es, o tú, en este caso, con lo que solo es uno, y cuando diga uno, dos, tres, hacemos, pa, y encuadramos. Y encuadramos como hay que encuadrar, que ahora veremos un poco eso, y vosotros ya vais a hacer hoy fotos, y vais a encuadrar y cositas. No quiero que sea un taller de estos, un rollo de, venga, hora y media, escuchando lo que nos cuenta este señor. O sea, quiero que hagáis cosas. ¿Ok? Ahí habéis visto yo algún asentimiento de, por favor, que es sábado por la noche. Vale. Pero es importante que sabéis también estas cosas, ¿no? Luego, está, súper guay, que utilice las redes sociales, y estoy de acuerdo con la vela, que tenemos que empezar a potenciarlas un poco más. Entonces, sí que os voy a pedir que cuando hagamos algo de en Muse, que nos nombréis. Nos nombráis, luego nosotros, lo que estamos haciendo ya es, nos llega a la historia, que es el siglo 24 horas, los reels, y nosotros lo compartimos. Con lo cual estamos, digamos, difundiéndonos mutuamente. Estamos dando, expulcamos. Hay un problema, supongo que estamos hablando de lo mismo. Yo no puedo colgar una imagen de mi sesión en Muse, porque no tienen los derechos de esos niños. Y el colegio no va a dejar. Yo puedo colgar una foto mía de mi propia imagen, o de un pie mío, o de una mano, pero no lo puedo hacer. Toda la documentación de imágenes, la tenéis que mandar a la fundación. Y los artistas, lo tenéis que mandar. Sobre mi propio Instagram, yo no lo puedo hacer. Claro. Lo puedo hacer, que soy como, ¿sabes? Como individuo de artista anuncial. Exacto. Dentro de una sesión, pues si te colgara toda la foto que tengo aquí. Bueno, pues hacéis... Muchas veces al principio del curso ya vienen los coordinadores, ya por los nombres de los niños, que puede hacer fotos y otros que más. Sí, pero llevar a hacer la compañera. Eso lo tenéis cedido para la fundación, no para vuestros personales. Entonces, o tapas la cara en caso, que sea la cara, o hay... No se puede, no se puede tapar la cara de los niños, no se puede difundir ninguna imagen de niños. No se puede pasar a la fundación y la podéis colgar vosotros. Es la fundación la que lo hace. Sí, consideráis. Pero tenéis que mandar... No lo puedo hacer. Claro, pero lo que os decimos es que tenéis que mandarlo a la fundación para difundirlo y por favor mandarlo. Es que no mandáis nada, que son unos tacaños. Nos mandan dos cosas al trimestre. Estamos hablando en general, no de casos particulares. Si nunca las he visto después de las que las han mandado. Yo he mandado un montón de... Y además yo pongo un filtro para que no se vean los niños en las caras. Justamente para que... Nosotros no tenemos autorizado el uso de filtros. No, pero me refiero porque si los niños... Si yo pongo un filtro donde a los niños no se les reconoce, el colegio me va a dejar. Sí. Por ejemplo, en el colegio... Pero el colegio no te tiene que dejar. Es la fundación que es para quien tú trabajas. Y en esto insisto. Pero en eso sí que insistimos porque estamos teniendo muchos problemas a nivel de... de derechos de imagen y tal que uno te pone. Que sí que en el Instagram pero en YouTube no, pero en la revista del TAC sí. ¿Sabes? Entonces, si ya vas a poner en algún sitio no se ha designado. Claro, ese es el criterio que nosotros tenemos. Pero claro, no podemos difundir imágenes fuera del centro tampoco de esos niños, de esas niñas. ¿Sabes? Vale, son dos cosas distintas. Es decir, el programa Muse se tiene que visibilizar. ¿Vale? Pero podemos hacer fotos o vídeos impersonales. Ahí está. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué? No tenemos que hacer la foto... ¿A dónde veras que cara tan bonita tienes? Pues le voy a hacer fotos. Entonces, tenemos entidades que están haciendo fotos de... Fíjate qué ojos. ¡Ay, qué sonrisa! ¡Tal! Esto. No. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es el proceso. Entonces, hay fotos de trabajos impresionantes y es la originalidad de cómo muestro ese trabajo y cómo esto. Tenemos incluso algunos que están trabajando desde el tema de la... que se ponen máscara. Es decir, que los niños se ponen una máscara y entonces escriben un deseo porque estamos trabajando Agenda 2030, Generarte y tal. Es decir, hay muchas formas de hacerlo. Pero lo que tengo que hacer es documentar lo que estoy haciendo porque es poner en valor lo que están haciendo los centros. Y por una cosa, porque si no documentamos no hay financiación. Digo que es que en esto es si no dices lo que estás haciendo ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo vamos... Y luego va más a más también porque es una manera de promocionar vuestro propio trabajo. Porque, por ejemplo, ya en las noticias estamos poniendo ya el nombre del artista, el del centro e incluso la disciplina. Entonces, claro, ahí también si os buscáis os encontraréis. O sea, y yo no sé, no te sé decir si tus fotos en concreto están, pero normalmente todo lo que llega a nada menos remite y se va publicando. ¿Vale? Lo que pasa es que también es cierto que como en lugar de tener una cadencia de mandar progresivamente que ocurre y es normal porque yo también soy artista y lo entiendo. Llega el final del trimestre, llega la hora de justificar, llega el informe de... Entonces, todos los artistas mandamos todo a la vez y tengo octubre y noviembre que hemos tenido unos dos meses bastante tranquilos tenemos, perdón, y luego nos llega enero o diciembre y es como 556 mails y dices, venga, ya la veo sacándolos. Que mentiros nos tenemos sacando mails hasta marzo porque, claro, llegan todos a la vez y el tiempo como para todos es finito. Pero, claro, es cierto lo que está intentando transmitiros y que está intentando transmitiros también a la vez es eso, es decir, tenemos que ser capaces de contar y que seáis vosotros además los que contéis de primera mano lo que estáis haciendo y lo que habéis hecho. Un párrafo, tres fotos, que es lo que además se pide desde la fundación. No, no, más de tres fotos. O más de tres. Si hacéis vídeos, si hacéis vídeos cortos, lo que sea tal, luego, Ramiro, nosotros lo intentamos editar. Nos mandáis unas cosas que son tan tristes de tres fotitos ahí una cosa y digo, con esto no se puede. Lo sabéis porque, ¿qué mandáis? Digo, ni a vuestros enemigos. Como me piden tres fotos y mando tal. ¿Te acuerdas si me mandaste tan guay? Mando a Antonio un vídeo maravilloso y todos, que guay el vídeo de Antonio y tal y de pronto me pico y digo, Dante, ¿qué está fumando? Digo, claro, es, esos detalles él mandó el vídeo y los niños maravillosos y una actividad brillante. No tiene por qué verlo él. Lo mandó además nada más hacerlo, lo da, y nosotros nos dimos enseguida cuenta. Luego os enseñaré una cosa que hemos preparado que nos pasó en el encuentro pasado. Vale, pero es, mandarlo cada uno y cada uno va haciendo entonces. Lo de Cal Mayor, no, el colegio ya lo ha mandado, el colegio no lo mandó, tengo sin publicar lo de San Jordi de Cal Mayor, que es una actividad, bueno, pues por qué no dinamizamos para el colegio. El colegio no me dejó grabar porque lo iba a hacer él. Entonces, no, lo editamos nosotros y lo mandamos a la asociación. de todo eso, no vayamos a canos concretos. Ya, ya, ya. Todos deberemos de documentar, deberemos de documentar lo que estamos haciendo. Y documentar no significa que salgan los niños, digo porque no es el que salgan los niños, es que estoy trabajando y muchas veces son la obra de los niños, lo que han pintado los niños, el trabajo que han hecho. Y contar si eso es positivo, si no es tal, porque si no contamos nosotros la historia, lo van a contar otros. ¿Y quién lo cuenta siempre? Los colegios privados, que tienen equipos de comunicación que se ven de lo maravillosos que son. No, no, la escuela pública tiene mucha más calidad. No sé qué pensaréis. ¿Eh? Claro, pero ¿qué ocurre? No, no, pues vamos a irlo contando, sacando o haciéndolo. Y eso es un poquito el reto. El proyecto que tenéis en el Prat es maravilloso, pues que no se quede solamente en el Prat, es que es un modelo de trabajo desde el arte. Bueno, pues, ¿cómo podemos ir viendo? No importa las imágenes, vamos a ver cómo lo vamos generando. Eso yo creo que es lo que estamos intentando en trasladarlo. Y lo importante que es, que si vosotros lo distribuís en vuestro colegio, llega a vuestro bolivia a vuestras familias. Pero si nosotros lo metemos en la plataforma, está llegando a doce comunidades autónomas, ¿vale? Y está llegando a doce países. Y al final, incluso para buscar socios de precios europeos y para muchas más cosas, tienes que ir a más sitio. Por ejemplo, lo que decías antes de etiquetar Muse, como escuela, o sea, no tanto a nivel personal de ello, sino como escuela, si por ejemplo la escuela X publica un vídeo en el que están los artistas de Muse, que esto sí que lo hacen. Yo creo que se hace. Pero lo que pasa es, ¿no? Poner abajo. Si la escuela hace un vídeo de los artistas Muse, lo tiene que mandar a la fundación, porque los artistas son de la fundación, porque el programa Muse lo paga, ¿sabes? Es de la fundación. Claro, lo que se presentan en Instagram, pero a ellos no les va a aparecer nunca en su Instagram. No, pues es un... Claro, ¿cómo vienes tú? ¿Como centro o como... Claro, pero ellos no lo van a tener nunca en su propia red si no lo comparten como un grid de compartido. Pero ¿cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante? Si no lo comparten ellos... ¿Quién financia una actividad? El financiador. Tienes que poner eso en blocos. Entonces, si el financiador es una determinada administración que va con el programa Muse, nosotros tenemos que editar todo con el financiador y el programa Muse, porque si no, no estamos consiguiendo uno de los objetivos de ellos. De hecho, si es tan importante, es que entre todos vayamos fundiendo. Claro, es que si vosotros lo colgáis en vuestras redes no llegan nunca a la fundación. Encima, la edición la hago yo. Claro, pero estamos hablando un poco de cosas precedentes. O sea, sí y no. Si hacéis algo en el centro, los artistas, en las redes del centro o en las vuestras que nos hagan los niños... Todo lo que aparezca un artista Muse, esto es de qué decirlo. Todo lo que aparezca un artista Muse y algo del Muse se manda a la fundación y la fundación publica. Nosotros tenemos un poco de conflicto como artistas por lo que digo. Porque yo al principio cuando empezamos con el Pepa yo lo hablé con la Musa. Dije, que yo lo que no me voy a hacer es un vídeo para que al final solo os beneficieis vosotros como centro. Porque luego nosotros recibimos una serie de cosas que están en todo su derecho porque yo trabajo para el Muse, no para el Pepa. Pero eso digo que eso no es... Tiene que quedar claro. Todo. Y está mi imagen y la de los niños pero en el vídeo del cole. Todo lo que tiene que ver con el programa Muse quien tiene que editar es la fundación. Y si yo pongo todos los logos de estos de la fundación... Da lo mismo porque yo soy la responsable legal de cualquier denuncia que pueda haber sobre algo que lleva mi logo. Mi logo solamente lo puedo utilizar. Yo lo creo que en paralelo de un día aquí y aparte lo pruebo con los logos. No, cuando yo le dice yo te lo mando así y tú lo difundes. Pero digo que es distinto. Esto es, cuando yo hago una cosa que es un vídeo mío pues yo lo distribuyo. Pero si tú eres el fotógrafo y me has hecho un vídeo te he pagado por hacer un vídeo. Yo hago con él lo que quiero. Entonces es que esto es lo que no nos cuenta. Pero no es por nada, sino por una cosa. Porque si me lo está pagando... Yo todo lo que hago del Ayuntamiento del Prat por lo que me mandáis le pongo luego al Ayuntamiento del Prat porque él cofinancia con los otros. Yo le pongo. Pero todo lo que hace el colegio no pone el logo de la fundación ni pone el logo del Muse que yo estoy financiando el 60% del trabajo nuestro. Esto hay que cuidarlo. Si es un logo en el que se hace una extrema duda tiene que ir la consejería y tiene que ir los sitios. Porque es por respeto también a lo que está trabajando y por respeto a la imagen. Ahora, el otro día celebraron el día 21 el día de la infancia en el municipio de Madrid hicieron un acto súper potente todos los artistas mus y todo y no apareció ni artistas mus en Belilla. Ni artistas mus ni nada. Y todo lo que aparecía allí era... Hombre, ¿por qué? Porque dicen qué bonito es. Sí, bueno, qué bonito. Pero esto ¿quién ha puesto los recursos? Entonces hay que ponerlo en valor. Porque si no... ¡Uy, qué guay! Ahí está la W del quién. O sea, quién hace las cosas. Sobre todo porque estamos trabajando en conjunto. O sea, no... Es lo que dice Anabel. Al final todo esto son nosotros. Y es que los centros, los artistas y la fundación, que somos todos entidades independientes que estamos colaborando juntos. Entonces todos tenemos que tener nuestra situación. Por eso se incorporan ahora en las noticias los nombres de todas estas gentes. No solo los financiadores, sino también en qué centro se hace y qué artista lo hace. Porque yo quiero que... O sea, nosotros queremos que esa actividad que se ha hecho y que has hecho... ¿Cómo te llamabas? Olga. 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 Pues que se sepa que lo ha hecho Olga, que es de la disciplina de... ¿Danza? Danza. He acertado una. Olga, que es de la disciplina de danza. Porque está claro que, obviamente, Olga no es yo que soy todo visuales y soy Héctor. Entonces... Y además, somos todos artistas de la fundación Yehudi Menuhin. Entonces, ahí está... Porque además creemos que eso enriquece. Porque lo que estamos demostrando es que esto es un programa vivo que está generándose porque la gente colaboramos juntos y que somos capaces de estar cogiendo a gente porque ya tenemos unos años y gente que está... Pues que... Que está whatsappeando ahora mismo. Y gente que está... Hombre, está con el Fastanime mandando la que acabas de frustrar. Que no pasa nada, no tengo confianza con él. Sí, le he grabado haciendo varias horas de teatro. Entonces, claro, estamos haciendo... Además, estamos haciendo algo muy interesante que es desde la emoción, desde el arte. Tenemos que transmitir tantas cosas que ahora mismo no estamos siendo capaces de transmitir. Y encima, que somos gente que tenemos de las mejores cualidades que tenemos para transmitir. Tenemos la originalidad que nos dan las disciplinas artísticas, la capacidad de comunicación que tienen los docentes y la energía que tenemos cuando hacemos algo que nos apasiona. Es que encima estamos aquí reunidos. Gente, que no es que estemos aquí puestos por el ayuntamiento. O sea, es que los que os dedicáis a la docencia es porque es vocacional. Porque si no, ¿de qué? Y los que nos dedicamos al arte es porque nos encanta lo que hacemos. Porque si no, ¿de qué? Pero estáis hablando de que queréis hacer más discusión, ¿no? Sí, estamos hablando de comunicación en general. No, 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 tú plantea, aquí estamos para aprender. Pero creo que igual si pudiéramos cobrar las páginas de los coles, no solo aquí, igual que es más difícil. No, es al contrario. Sí, pero estáis que no se puede. No, estamos diciendo al contrario. Si yo te envío una cosa, por ejemplo, que yo hago en febrero por no sé qué, si yo te voy a enviar lo que es que y tal, me vuelve cuando sea pasado. O sea, yo a lo mejor ya no me apetece cobrar esa noticia, porque ha pasado. O sea, que decir, puede pasar, que puede pasar. Entonces, yo por ejemplo, a lo mejor, a mí Instagram del cole, me siguen otros coles, que no hacen música. Y que a lo mejor sean interesados. Entonces, yo creo que deberíamos buscar la manera de que pudiéramos difundir realmente la difusión inmediata, que además la difusión inmediata es la que pudiera. Ahí va yo por ver las menciones. Porque yo veo que están haciendo eso ahora mismo. Ahí va yo por ver las menciones. Que no hay que ocurrir. Bueno, porque también hay una norma. No sé. No entiendes como entre un grupo de coherentes. Pero te has ignorado, os digo, eh. Bien, yo decimos que no son no son cosas excluyentes. No son cosas excluyentes. Tenemos que ver cómo encajamos todo esto. Pero lo que también es importante es que tengamos en cuenta dónde surge la comunicación. Es decir, cuando nosotros recibimos todas las noticias en el mes de junio no tienen ninguna sentido porque no nos da tiempo a publicar todo y no nos da tiempo a publicarlo antes de que los niños se vayan de la casa. Sí, cada vez que se hace algo al día siguiente nosotros lo tenemos, al otro día está hecho. Digo que nosotros vamos muy rápido porque vamos casi a la par de noticias. De hecho, hemos estado dos semanas sin noticias porque no teníamos información. Digo que tenemos que entre todos ver cómo lo vamos mejorando. Entonces, son dos cosas distintas. Lo que tiene que ver con el programa MUSE tenemos un convenio con una administración ¿vale? Que se dice que se hace en horario lectivo en presencia del profesor y que tiene unos compromisos para hacerlo. Y que con esos compromisos toda la imagen y todo lo que se genera es responsabilidad subsidiaria de la fundación. todo lo que se haga tenemos unos compromisos con los financiadores que el financiador quiere que se le aparezca su logo y tal también para mostrarlo. Entonces, también hay que hacerlo. Esto es lo que afecta ahí. Estamos incorporando para esa inmediatez que tú dices que tienes toda la razón y esto fue una incorporación de Héctor en el tema de vamos a poner el nombre del cole porque ahora es cuando uno ve una cosa había un cole y mira y dice anda, como aparece todo lo que hacéis pues entonces hay gente que está llamando a los coles porque lo ha visto y también a los artistas que se están etiquetando con el nombre del artista para que se vea también el trabajo profesional y tenemos que ver cómo en redes sociales hacemos todo esto. Y es más porque vosotros podéis hacer un porfolio con eso. Es decir, mira, yo hago esto, 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 aquí, 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 Ahora, es distinto. Las cosas que haga el centro que quiera que no son del muse y que quiera que lo difundamos que nos mande también el enlace. He hecho esto, tengo muchos coles que nos van mandando cosas y nosotros lo que hacemos es que eso lo difundimos. Con lo cual, tenemos que ver cómo mejoramos esa comunicación para conseguir más inmediatez. claro, claro, yo no sé si lo que hago del muse, porque no es un problema para que el centro y al centro, pero si yo estoy diciendo noticias de las cosas que pasan día a día, pues no sé, te hayan apetit de poner esto, ¿no? Y además, para las familias, para todo. Entonces, claro, yo lo veo, o sea, encuentro como una incoherencia en lo que estamos diciendo aquí, pero ya os digo que desde el punto de vista de que no hay ninguna idea. No, no, todas las opiniones son válidas. Y aquí tenemos que ver cómo el gemma. yo quiero la difusión, pero no estoy metando la difusión. O sea, estoy bloqueándola de cierta manera, para que sea mejor, para que se diga de una otra manera, lo que sea. Entonces, yo creo que a lo mejor habría que buscar el primero medio de que yo pueda hacer esa difusión. Sí, pero de qué manera podemos hacer algo inmediato y luego algo a largo plazo. No lo puedes poner, de verdad. No, no lo puedes poner, porque entonces cualquiera puede utilizar el logo para decir cualquier cosa. Igual que yo no puedo utilizar el logo de un colegio. No poner el logo para etiquetar y entonces... No, lo que quiero deciros es que ella puede publicar, ella puede publicar sin utilizar los logos ni de la fundación ni de nadie, pero en el mismo momento tiene que mandar la información a la fundación para que nosotros saquemos el vídeo corporativo con todos los logos. pero si etiquetas lo vemos en manera... Tú puedes mandar tu noticia en Instagram como quieras comunicarlo. Lo estás haciendo tú. Pero al mismo tiempo todo ese material mándalo a la fundación para que nosotros le podamos poner los logos y hacerlo. Es decir, esto es como la puerta principal y luego entro por la puerta falsa. Entonces yo puedo hacerlo. Por eso digo que eso... Pero en el mismo momento, porque si tú lo publicas y no me lo mandas que es lo que ocurre, pues nosotros... El financiador me llama. ¿Esto quién lo ha hecho? Bueno, nos pasó... No hay compañías de la ciudad. En un aula, sabéis que es la feria de la educación más importante que se hace en España. Entonces nos invitan en aula al Ministerio de Educación y entonces estoy en una... Lo hacen en el IFEMA. Yo no sé. Hay un mogollón impresionante. Y entonces estoy con los de... Estamos allí en una serie de ponencias y tal y de pronto veo que está saliendo un vídeo y digo, anda. Son los colés, Museo de Ceuta. Son los artistas Museo de Ceuta. Y... Y el logo de Samsung. Digo, ay, qué guay. Y entonces los de Samsung, pa, 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 publicidad, y tal. Y todo el mundo maravilloso, maravilloso. Cuando me toca a mí hablar, digo, oye, estoy encantada. Digo, ¿por qué? Salvo que no habéis puesto el logo del Ministerio de Educación y de que eso que se ha visto lo ha hecho la Fundación con el programa Museo, ¿sabes? Lo que habéis hecho es nuestro trabajo. ¿Qué habían puesto ellos? Las tablas. Joder. ¿Sabes lo que digo? Pero Samsung se vendió muy bien. No se hacía pagar. Entonces, en esto es, si tú quieres, que tú tienes un blog y tal con tus padres y tal, lo tuve, pero en el mismo momento todas esas fotos y esos vídeos, mándalo y nosotros lo editamos. Y a la vez tú lo sacas en tus canales y nosotros sacamos el vídeo corporativo bien. Y si todo tiene validez, pero al mismo tiempo, ¿pero qué ocurre? Que lo publicáis, hay que igual. Y ya nos olvidáis. Necesitamos eso para conseguir más apoyo. Ahora que hemos hecho la justificación, ¿no están? Digo, los compañeros de Sabadell, ¿vale? Hemos hecho la justificación de Sabadell y hemos vuelto a hacer el proyecto. Y de pronto, ni lo que faltan. Este año había... ¿Cuántas noticias había de Sabadell, de Joan Maragall? ¿Poquísimas? Una. Y juro que me volví loco buscándolas. Bueno, entonces... No, hemos publicado 10 vídeos de mañana. Bueno, pero no. Este año... ¿Lo habéis publicado vosotros? Pero este año muchísimo menos. El año 2, hubo 30 o 40 noticias y este año había 10 cosas en todo el año. Lo que yo pienso es que... ¿El año es desde septiembre? Bueno, de... Sí, desde junio estuve buscando. No, no, miento. No, no, no. Desde junio del año pasado. Hemos justificado el curso pasado. El 22-23 hemos justificado. Encuentro unos 20 vídeos. Perfecto, sí, pero me dámelos. Es que hay un muestro de YouTube muestro. Sí, pero... Es que yo entiendo... Yo creo que hay las etiquetas que están en la postura. No aparece como en ningún lado. No, no, no. Solo pongo este ejemplo... Pero es que no sé dónde está. Por ejemplo, para... Cuando estamos negociando con el Ayuntamiento de Sabadell, ¿qué les decimos? Pues el museo es maravilloso y tal. Y yo les digo, mira, esto es todo lo que se ha publicado. Y lo ven y dicen, ¡jo, qué guay! ¿Y eso qué hace? Que como uno lo ve, dice, esto sirve para los niños, para lo que se está haciendo. De Sabadell publicamos muchísimas más cosas y del Prat, muy poco. Yo sé que hacéis cosas maravillosas. Pero bueno, vamos a ver cómo logramos. Bueno, y hay otros centros que no mandan nunca nada. Ver cómo vamos difundiendo. Esto, de verdad que no lo digo por que queramos ni hacer una publicidad ni que no estemos tarde. Sino esto nos aporta y nos enriquece a todos. De mi, que al principio nos te gustaba un montón. Y ahora tú vayas. Ahora va mandando. En cuanto pueda, toda la semana nos manda un vídeo, alguna cosa, tal. ¿Y eso qué va haciendo? Pues que de pronto, bueno, ahora ya tenemos el otro artista de Capoira. Ahora ya tenemos, claro, pero tenemos otro centro que ha cogido y quiere este año que hay dos, tres centros más que quieren Capoira porque lo han ido viendo. Esto me beneficia a todos. Perdona. A ver, a mí yo como docente no me quiero agargar. El otro día, por ejemplo, grabé un vídeo de la sesión que hicimos con la Mariana y bueno, lo publiqué a la vez del cole con los niños. Claro, yo podría haber, o sea, ahora, sabiendo esto, yo, a la próxima, no lo hago directamente. No lo sabemos. Claro. Pero tener en cuenta que es que es un programa que tiene un logo y que tiene una ética. Claro, pero yo no lo sabía. Nosotros desde el equipo directivo que cada vez son más restrictivos a la hora de que manera autónoma nosotros podamos. Claro. Entonces, yo para poder, para meter a hacer esta publicación. Bueno, nosotros lo planteamos y lo diremos, pero tener en cuenta que esto no es una cosa de usted, pero es un programa externo. Pero yo para poder hacer esta publicación en la web, primero tendría que pasar que a la reciclutora mamanta nosotros le ponemos los logos y tal. Y luego sí que lo podría. Claro, claro. La información no la tenemos nosotros como docentes en la clave. Pues bueno, lo incorporamos en el código que tenemos. Había levantado cámara hace un momento y no te da la prueba. Sí, por eso. Yo quiero decir que como docente yo esta información no la tengo. Sí. Porque yo grabo muchos momentos muy bonitos de los niños intentando no coger primeros planos y esto es material que queda interno en el centro y se difunde. Pues de ese material tenéis que ver qué creéis que es bueno mostrar para que se vea lo que estáis haciendo. Nosotros lo tenemos que pasar al equipo directivo y el equipo directivo es el que le da a mixto o a uno o a quien sea el artista. El equipo directivo lo manda directamente a la fundación. No tenía ni idea. No pasa nada. Estamos aquí hacemos estos encuentros precisamente para aprender. Ninguno lo hacemos aprendidos. Lo triste es que el trabajo está hecho. Claro. Que todos hacemos notaces, cuidamos la intimidad de los infantes, de los niños. Pues mira que nos vendría muy bien ahora en la negociación de este año que han escrito para decir tantos vídeos. Sí, creo que quiero. Porque si tú le muestras cosas ellos lo van viendo. Entonces, luego hay lo que decía Anabel hace un momento de su presentación. Que hay momentos que a lo mejor la comunicación satura y nos sentamos tal. Absolutamente de acuerdo y en esa parte tenemos que trabajar todos con la mejor manera de comunicarnos y de transmitirnos la información. ¿Vale? Para que no pase, por ejemplo, lo del Joan Maragal. Que no estoy diciendo que no estén los vídeos, que sí. Y además, Ramiro me los acaba de enseñar. Estoy absolutamente de acuerdo. 8 en junio. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero, por lo que sea, por eso también las estamos etiquetando, llevando, porque por lo que sea esas etiquetas no aparecen. Yo te prometo que yo he buscado por todas partes. Pero que no pasa nada. porque en ese caso es un fallo nuestro. Mándamelos todos que mañana están publicados. Están publicados en la FUMI, en la FIME. Sí, pero las noticias por lo que sea no... Ocho vídeos uno después del otro. O no están o no están bien etiquetados, lo que sea. El caso es que no aparecen y además tú lo he enseñado y mostré. El caso es que no está. Pero bueno, oye, que fallos puede haber en todas partes, que todos somos humanos y no hay ningún problema. Y aquí estamos para reconocer los errores. O sea, no pasa nada. Y aquí yo pienso, digo yo, para que no ocurra esto y ahora teniendo en cuenta que todas estas personas que están aquí, cuando lleguen a los centros, algunos son tídeos, que el cabello ya lo sabe, puede ya haber otra comunicación. ¿Por qué no creamos dentro de cada centro, digo yo, para que los vídeos no se pierdan, porque muchas veces nosotros no podemos grabar y grabar al cole, pues los tutores, se cree entre nosotros, yo que sé, yo al menos con los coles tengo un grupo de WhatsApp, que ahí manden la información y si no la mandan ellos, ya la mandamos los artistas, que yo me comprometo a mandarla. Pero si yo digo, ¿la vais a mandar? Sí, sí, sí. Y luego no la mandan, luego quedo yo mal como artista, que es la que me pagan. Es que son cosas distintas. El centro tiene que mandar sus vídeos y los artistas tenéis que mandar los vuestros. A ver si sabéis por qué. Esto os voy a dar un premio. A ver, claramente, porque yo tengo una visión diferente. Ahí está. Ahí está. Entonces, los artistas mandan el trabajo que ellos quieren mostrar y los profes el que queréis mostrar. Y es un maravilloso, porque son dos caras que se comprometan y es muy bonito. Y a veces te lo mandan de la misma sesión y dices, ¡uy, qué chulo! No sé si tú quieres aportar que te incorporas ahora a este debate. Bueno, más que aportar, quería preguntar. Preguntar. Dime. Yo como artista audiovisual me dedico muchas veces a grabar a la gente. Entonces, como que quería saber un poco cómo os lo hacéis de manera creativa para poder filmar, porque al final es lo que necesitamos un producto para poder enseñar. Yo hago mucho eso, ¿no? Y me estaba preguntando ¿cómo lo hago para que no salgan las caras o no sé si es que tienen que salir de lejos? O sea, no sé cuáles son los criterios ahí y me gustaría tenerlos claros porque... La experiencia. los protocolos lo que no puedes... lo que está protegido lo que está protegido por el Reglamento General de Producción de Datos es la cara y la voz. Bueno, pero no todo es... Pero fragmentos o de espaldas... A ver, en la página web de la Fundación en la parte privada entiendo que todos habéis leído el protocolo que tenemos de derechos de imagen. En el protocolo de derechos de imagen que tenemos se dice claramente qué se puede publicar, cómo y en qué condiciones. Luego, cada centro tiene autorizado un nivel diferente en cuanto a lo que son derechos de imagen. Entonces, hay centros que no hay ningún tipo de protección, es decir, que los niños y las familias han firmado que se puede difundir siempre y cuando se garantiza que lo haces de forma positiva en un programa que lo que está trabajando es el encuentro y la diversidad. Y hay otros que tienen medidas restrictivas. En cuanto a medidas restrictivas de una clase a un niño, esa clase no sale porque lo que no vamos a hacer es en una clase que un niño nunca se vea, que diga me han cogido manía y yo no salgo o que a un niño le tapemos. Entonces, tenemos que ver ahí cómo hacerlo. La cuestión no es que haya medidas restrictivas, es que no se puede publicar una foto que no sea desde el centro. Por lo menos nosotros de Extremadura no podemos. Yo puedo publicar fotos a los niños que tienen la autorización, pero si vosotros que sois alguien externo publicáis... No somos alguien externo porque tenemos un convenio con la Junta... Pero no se puede hacer. No, pero para eso se pasa una cesión de... No, pero para eso también al principio del curso, si no me equivoco, se manda a los centros la cesión de Derechos de Imagen para la Cine y para el programa Museo. A nuestro centro no ha llegado. Es en formación. ¿Qué centro eras tú? Que yo tenga que pedir Conquistador Raíza. Ah, bueno, que no habéis empezado todavía. Vale. El que yo tengo autorización para hacer fotos en el centro la publico en mi página web y en Facebook, en Instagram, donde yo quiera. Tened en cuenta que nosotros tenemos un convenio específico con la Junta que nos autoriza todo eso. Ya lo hablaremos. Yo tengo que pedir una autorización en que se quiera para la Junta. Sí, sí, sí. Tenéis que tener una autorización específica para el programa Museo y para la Fundación Yuclú de Menú y Junta porque somos un tercero que está dentro del centro y además, lo que ha dicho Anabel, los responsables legales de esas imágenes es la Fundación Yuclú de Menú. A partir de enero tenemos que hacer el específico. Entonces... Digo que el resto lo tenéis que saber y tenemos ahí los certificados. Sí, y por eso digo que me permites mi caso particular como artistas audiovisuales igual que tú. Yo lo que suelo trabajar con los centros que también te digo que es un currazo para nosotros es que hago a lo mejor cortitos o cosas así con los chavales trabajando cosas concretas entonces ahí ya no tengo ningún problema en grabar a nadie porque se siente un corto. Ya estoy utilizando mis planos cortos, mi montaje, hago yo mis ediciones y hago cortos piezas de ficción o de no ficción o documentales y trabajo con ellos a través de eso. Y luego aparte hago las fotos de las sesiones para ilustrarlo. Que he traído algunos ejemplos que luego si tenemos tiempo si queréis miramos algunas de las que hago en este caso yo como artista audiovisuales. Cada uno de su disciplina verá de qué manera es mejor hacerlo. Por eso decía en la medida que podáis además veo que aquí estáis todos como superactivos eso está guay que reservemos cinco minutos al final de la sesión para ese momento de y ahora vamos a hacer las fotos que no se nos olvide. Sí, entonces entiendo que si yo hago un short film un corto de traje si es como para hacerlo y luego que lo vean ellos en clase No, incluso en el canal los cortos que yo he hecho con los centros de San Fernando de Nantes por ejemplo están en el canal de la fundación o sea, lo que están es en mi canal yo para eso tengo que pedir un permiso específico a la fundación para que me autorice o sea, lo que está es en el canal de la fundación porque es un producto por decirlo así ya que estamos hablando del mismo lenguaje es un producto final de la fundación ¿Y entonces ahí las caras sí que están terminadas? Sí, porque el centro tiene que tener el derecho de imagen que han pasado a la fundación O sea, que dependerá de si el centro es donde voy Sí, esa parte es esencial o sea, el centro tiene que tener sí, pero los derechos pedidos para la fundación Digo también por la compañera que no te había conocido perdona es que el centro identifica es hay tres o cuatro modalidades de cesión del tema de los derechos de imagen en función de lo que se haga se puede hacer en cada caso y en esto cada comunidad autónoma tiene un protocolo y dependiendo del convenio y luego dependiendo de los centros y el reglamento de apego y el todo pero bueno digo que independientemente de todo hay no es complicado porque eso se da todo ya está redactado por parte de la fundación se manda a los centros o sea, digamos que eso es parte de la parte burocrática que llevamos a los centros o sea, los artistas en ese aspecto lo único que tenemos que hacer es preguntar al equipo directivo oye, ¿tenéis los derechos de imagen cedidos para la fundación? sí no 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 puedes hacer lo que te he dicho y tenemos que buscar una vuelta de que no salgan las caras o sea, ni cara ni voz porque las dos están reconocidas porque muchas veces que nos olvidamos de las voces y la voz también está protegida ¿vale? entonces, mientras no salgan caras coges a los niños de espaldas desde el suelo que salgan los pies por ejemplo en las artes plásticas yo siempre recomiendo mucho que cojan y el pincel en un plano detalle que se vea el pincel como están haciendo no sé qué o sea, es buscarnos las vueltas para que salga ¿vale? entonces, es lo que decía antes de educar la mirada y también no solo por el tema de los derechos legales de los niños sino también muchas veces por qué transmitir porque muchas veces no nos damos cuenta y eso nos pasa a mí me ha pasado muchas veces y a lo mejor te aparece por detrás algo que no corresponde con el tema yo qué sé voy a poner una tontería pero yo qué sé que dos niños están teando el pelo y de repente entonces le dices hombre, pero estamos trabajando los valores y se ve a todos los niños que a ti te ha pasado desapercibido porque tú estás haciendo lo tuyo y de repente ves a todos que están ahí dándose la matraca y dices o mucho más sencillo alguien mandó no voy a decir de qué centro fotos maravillosas pero que se veían en trabajos de danza y tal y no se veían las caras pero a una niña se le veía dos o tres veces el pantalón bajado y la rajita del culo digo, de verdad que no lo ha visto el cole no lo ha visto la tutora no lo ha visto el artista digo que por eso es tan importante que mandemos porque cuanto más ojos lo veamos más tranquilos nos quedamos y cuando llamé al cole me dijo si no te mando caras digo, pero es que es peor claro porque es un tema y las fotos eran la foto era preciosa digo y a ver quedan pequeñitos pero claro tienes que tenerlo entonces bueno todo esto tenemos que verlo eso calabro educar la mirada porque lo que queremos es que hagan noticias ¿no? vamos ahí está lo del tema de educar la mirada entonces la cámara en el momento que nosotros cogemos una cámara sabemos que estamos seleccionando una parte de la realidad y ahí tenemos que ser capaces de qué queremos transmitir si yo ahora cojo no sé si voy a ser capaz voy a intentarlo menos mal que está aquí Rami a ver voy a intentar que no se lo olvide de los cables mirad a ver si soy capaz de que se vea bueno luego que sepáis que tenemos una red por lo menos en Instagram muy activa no hace más que llame que le ha gustado tu foto le ha gustado no sé qué le ha gustado no sé qué le he subido dos cosas vamos vale ahí el compañero que está todo el rato venga me gusta me gusta ¿verdad? ahí sigue muy bien muy bien que tu generación tiene que pagar mi pensión sigue trabajando vale ¿no? vale pues nada a ver intentaré jugar con vuestra imagen mental si yo luego en el padecimiento intentamos arreglarlo si ahora mismo yo desde donde estoy veo toda la sala está muy bien pero realmente pues estáis algunos ando con vosotros se veis en una fila de gente ¿qué estoy transmitiendo? que no está aquí estaba con la cosa ahí como ni chicha ni limonada encima lo que estáis viendo es un poco truño que la gente está a su bola si yo no me vengo aquí y se haga así un poquito que se vea una fila que se ve aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete llego hasta ahí con lo que estoy viendo desde ahí hasta ahí veo aquí una fila picada de gente porque encima no se ve bien si hay gente delante detrás que está encima todo mirando a cámara porque estoy captando esa tensión y me dice ¿qué está diciendo? pues ese tipo de cosas al final lo que estáis pidiendo es una cosa completamente diferente que es hola la sala está bauta se me hace que todo el mundo súper interesado tal muchas veces pensar un poquito en la composición y de eso los artistas sabéis un montón y los docentes también porque os pasáis la vida haciendo ¿cómo se llama esto? informes y no sé qué de caletitas y cositas ya tenéis imágenes mentales perfectamente definidas de qué queréis hacer los trabajos por competencias los famosos trabajos por competencias entonces es que juguemos con eso o sea ¿qué quiero transmitir? ¿cómo lo quiero transmitir? ¿me conviene que haya mucho aire por encima de la foto? no si utilicemos la red a los tres cuartos o la la serie Fibonacci o la el ahora no me sale el nombre bueno da igual la escala obvia la escala obvia entonces si dividimos la pantalla como si fuera una de tres en raya ¿vale? con la currícula de tres en raya normalmente todo lo interesante es aquí en el centro ¿qué hay que decir con esto? cuando encuadremos la foto no dejéis ni mucho aire por arriba ni mucho aire por abajo y por los lados igual ¿esto quiere decir que tiene que ser siempre así? no porque a lo mejor a mí me interesa en un momento porque tiene más fuerza artística que me salga un niño de perfil con todo el fondo esfuminado mirando para allá porque me está transmitiendo tristeza me está transmitiendo algo que me resulta muy importante para lo que yo quiero trabajar entonces no existen normas pero sí que es verdad que hay fotos que a veces luego a la hora de mandarnos la información al a FIME hay veces que nos llegan muchísimas y esto menos mal que ya lo ha cambiado Whatsapp nos llegan imágenes que me pone Whatsapp Image imagen de Whatsapp vale Whatsapp comprime mogollón la imagen con lo cual a mí me llega una foto que se ve muy bien pero en cuanto yo la meto en la web pixela como si no hubiera un mañana porque yo tengo que agrandarla porque a lo mejor la imagen que me ha mandado se me queda en esta entonces son cosas son detalles son tonterías que no sabéis no tenéis por qué saber y es lógico pero si podéis directamente a la foto que haces del móvil directamente mandarla por correo a la FIME genial porque ya tiene un tamaño una calidad y una compresión que me viene bien que nos viene bien para trabajarla que el arquista os lo ha mandado por Whatsapp a los centros o al revés el centro lo ha mandado por Whatsapp oye me encanta la foto la puedes mandar tú a FIME nos la mandáis y ya tenemos una foto porque luego ya nosotros pasaremos si ocurre lo que ha dicho una vez que nos ha mandado algo que no tal pues dependiendo del tiempo que tengamos se puede retocar la foto y se puede tapar se puede quitar se puede recortar o sea tampoco tenéis que ser excesivamente romperos la cabeza con ay Dios mío es que no ha quedado la foto perfecta vale no pasa nada luego se puede recolocar pero si que es verdad que vosotros que es vuestra disciplina es vuestra clase sabéis lo que queréis transmitir si os paráis 30 segundos en que quiero hacer y de verdad en serio esto sobre todo es un mensaje para los artistas vamos volados en las sesiones no nos da tiempo a nada vamos porque queremos dar muchas cosas en muy poco tiempo queremos trabajar con los niños todo el tiempo que podemos pero si podemos lo he dicho ya varias veces lo repito 3 minutos al final de la sesión parar para falsear para repetir para hacer la pose para la foto y ahí estáis teniendo el control absoluto habéis pensado 30 segundos 1 minuto 2 lo que necesitéis para decir quiero hacer esto y quiero que se transmita con esta imagen pues que salga un niño con una flor haciendo así maravilloso luego me contáis esta foto refleja el amor de la naturaleza vamos a hacer algo así la idea ahora es que hagamos en todo el espacio que tenemos ahora es es verdad que con el entorno que estamos lo que tenemos desde noche ya no vale nos quedamos con muy poca luz que hagáis fotos transmitiendo cosas o sea no quiero que me digáis nada no quiero que digáis nada a nadie os vais a poner por grupos os vais a poner por grupos si queréis y vamos a transmitir un mensaje a través de una imagen acabo de decir por grupos acabo de decir por grupos no no si pero me pregunto por mi no porque ha hecho algo lo que si quiero que dediquéis esos 5 minutos a pensar que quiero transmitir y como quiero transmitir yo ya la tengo es la velocidad de la luz o sea se nos ha colado Sonic en la sesión falta el equipo no vale perfecto pero es de ahora de aquí de hoy no lo he hecho ahora un rato conmigo aquí a ver me lo he hecho en el videotrip para que no se le entran entonces vale pues genial si lo tenéis una noticia de algo que haya ocurrido que no está ocurriendo en el trabajo que me imagino que transmitáis algo que todo el mundo lo entienda para que veáis como se puede comunicar con una imagen o sea transmitirnos algo a través del color del encuadre de la gente de la postura de lo que sea esta foto lo tiene todo lo tienes todo ya genial pues a ver por eso es educar la mirada a mí me va a costar la vida pero en cuanto lleveis una temporada haciendo veis que os sale solo o sea es que no digo ¿cómo te llamas? pico pico pica pues pica pues me pasó a mí la primera vez que tenéis la facultad y digamos pues de partillo por la vida me ha dicho no tengo ya tengo que ver y recuerde los cinco años en mi caso cuatro de carrera cuando salías ya tenías una cierta educación a base de ver tienen diez minutos ¿sabéis? veis mucho más lo que veis porque veis toda la vida viendo películas fotos usar esa cultura que no sabéis que te promete lo que veis que te promete una Thursday ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues, bueno, se mandaron muchas fotos y tal. Estoy haciendo una dinámica, ¿no? Claro. Cuando uno ve esta foto, no nos pareció políticamente correcto. Gracias a la tecnología hoy en día, esto se puede modificar, ¿no? Entonces, hicimos la segunda versión. Bien, en esto, cuando uno hace una imagen, si tú ves que has hecho una imagen y es bonita y que no se puede publicar algo, hoy en día con Photoshop lo puedes hacer automáticamente todo. Claro, ¿qué le decíamos? ¡Qué hombre! Las manos de José quedaban un poco... Le conoceréis mañana quedaban un poco feas. Entonces, tenemos otra tercera versión... ¡Suscríbete al canal! Que esta es políticamente muy adecuada para trabajar en el ámbito educativo. Él está ahí a dos manos con dos libros. Bueno, esto en el fondo también es qué imagen queremos dar, qué queremos contar, la imagen es bonito y cómo lo podemos ir haciendo. Entonces, si uno no sabe decir, jo, tengo esto, ahí me puede ayudar y para eso también estamos incorporando cada vez más a especialistas de audiovisuales, tenemos muchos voluntarios, gente joven que tiene muchísimos recursos que pueden aportar, pero que en definitiva este trabajo en equipo nos pueda ayudar a mostrar una imagen amable, qué imagen queremos dar de nuestros centros y de nuestro trabajo. Y eso es algo que queremos, porque la imagen esta negativa de los niños de la vida, de no sé qué, de tal, esos discursos ya los crea alguien, esos discursos de los niños a veces que no se implican, que no se comprometen con nada, de estos jóvenes, de la situación... Y nosotros tenemos que dar una imagen amable, educativa y lo viendo, ¿no? El trabajar blanco y negro es maravilloso y tenemos algunos vídeos en blanco y negro, lo digo para los que incorporáis de vídeos, increíble, y algunos trabajos muy chulos sobre todo este trabajo. Es como un blanco y negro. Tengo que dar así, porque todo la está... Bueno, digo que tenéis muchos... De todas maneras, y no es por contradecir a Anabel, si podéis hacer directamente esta foto, mejor que lo de retocar en Photoshop, no es automáticamente. Se lleva unas horitas. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra paciencia y os queda otro taller. Os acordáis que tenemos que hacerlo todo. Muchas gracias. Y luego museando. ¡Gracias!